Bajo y pa' arriba, pa'l centro y pa' dentro Bajo y pa' arriba, pa'l centro y pa' dentro Bajo y pa' arriba, pa'l centro y pa' dentro Bajo y pa' arriba, pa'l centro y pa' dentro Bajo y pa' arriba, pa' arriba, pa' dentro Bajo y pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Bajo y pa' arriba, pa'l centro y pa' dentro Bajo y pa' arriba, pa'l centro y pa' dentro Bajo y pa' arriba, pa'l centro y pa' dentro Bajo y pa' arriba, pa'l centro y pa' dentro Bajo y pa' arriba, pa' arriba, pa' dentro Bajo y pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Bajo y pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Bajo y pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba Gracias.